Saludos, saludos y bienvenidos a este curso de Estadística Básica 2, MATE 282. Yo soy José Rosado, su profesor de estadística. Bienvenido al curso. Hoy vamos a estar trabajando nuestra unidad número 1 de distribuciones de probabilidad discreta. Como saben, en Moodle pueden conseguir en el espacio virtual colaborativo la calculadora virtual en la web que pueden utilizar para los cómputos que vamos a estar realizando. También pueden tener una calculadora de ustedes, pero a veces la del celular no es muy buena. Así que les recomiendo que esta que yo voy a utilizar, que está gratuitamente en la web, o pueden comprarse una calculadora como esta, Casio FX300. Y esto vamos a comenzar con nuestra primera unidad de distribuciones de probabilidad discreta. Como saben, este video es interactivo. Lo que quiere decir es que mientras vamos a estar viendo el video, usted debe ir dándole pausa, escribiendo las definiciones, las fórmulas, los ejercicios de ejemplos que yo haga. También usted puede hacer ejercicios, ¿verdad? Van a ver que aquí les voy a dar oportunidad de que hagan algunos ejercicios. En ese momento, pues, usted le da pausa, lo intenta y luego va a ver entonces los resultados para ver si lo hizo correctamente. En esta unidad número 1, en nuestra, ¿verdad? En nuestra página de Moodle, van a encontrar que tenemos dos asignaciones y un quiz o prueba corta. Bien, así que esas son las tres actividades de esta unidad número 1. Saben que también en el espacio virtual colaborativo se encuentra el salón virtual donde nos vamos a estar conectando, ¿verdad? Para aclarar todas esas dudas que puedan surgir luego de usted ver el video. Bien, y por aquí tenemos la anotación, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando en esta unidad. Esa letra que parece una U, es una letra griega que se llama delta y lo que representa es el promedio, media, aritmética o valor esperado. Bien, tenemos esta que es sigma al cuadrado que va a ser la varianza y tenemos la sigma sencilla que es la desviación estándar. Bien, pues entonces tenemos nuestras primeras fórmulas. Deben darle pausa y copiarla porque es muy importante, ¿verdad? Aquí tenemos que el promedio que va a ser esa mu, esa U que se ve ahí, esa va a representar el promedio y el promedio va a ser igual a la suma de los datos, que es x multiplicado por la probabilidad de que eso ocurra. Bien, y lo vamos a ver en una tablita. La varianza va a ser entonces la suma de el dato menos la media menos el promedio, x menos mu, al cuadrado multiplicado por la probabilidad de que ese dato ocurra. Y la desviación estándar sencillamente es la raíz cuadrada de la varianza. Bien, entonces en los ejercicios que vamos a estar viendo, usted va a encontrar una tabla como esta, donde nos van a estar dando el dato y la probabilidad de que ese dato ocurra. Por ejemplo, aquí tenemos el número de carros por familia. Ese es el dato. Me está diciendo que hay familias que tienen cero carros, que no tienen carro. Hay familias que tienen un carro por familia, dos carros por familia y tres carros por familia. Ese es el dato, la x, versus que la probabilidad de que una familia tenga cero carros es de 0.004. Le quiero recordar, ¿verdad?, que la probabilidad en este caso, que no está en por ciento, está en decimal, siempre va a ser un número entre uno y cero. Donde uno es que es un evento que ocurra, es 100% probable de que ocurra, ¿verdad?, que siempre ocurre. Mientras que cero es un evento que no ocurre, nunca ocurre, ¿verdad? Así que siempre va a estar entre cero y uno. Por lo tanto, si lo quisiéramos ver en por ciento, hay que rodar el punto dos veces a la derecha, ¿bien?, para convertirlo en por ciento. Por ejemplo, la probabilidad de que una familia tenga un carro es de 0.435, que eso si lo movemos es 43.5 por ciento. Así que hay que verlo así, está en forma decimal, porque la probabilidad, como se vio en la estadística 1, ¿verdad?, se trabajó con esto de probabilidad, se puede escribir tanto en por ciento como en decimal. Y aquí estamos viéndolo en decimal, que siempre va a ser un número entre uno y cero. Bien, pues, esa tabla se le da, esa tabla, siempre los ejercicios la van a traer. Para nosotros, entonces, buscar esa distribución de probabilidad, vamos a tener una tabla donde hay que completar unas columnas. También podemos verlo mediante una gráfica, ¿verdad?, como esta que está aquí, que también se trabajó en la estadística 1. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, la distribución de probabilidad gráficamente. O sea, que puede venir tanto en tabla como en gráfica. Nosotros lo vamos a estar trabajando mucho más en tablas. Y entonces aquí podemos ver esas primeras dos columnas, están dándome por aquí, déjame ver si yo me hago esto de aquí. Ahí. Esto ya es otro ejercicio, porque ahorita nos estaban hablando de... De hasta tres carros por familia, y ahora nos están dando otros valores, cero, uno, dos, tres, cuatro. Y están dando otros valores. Pero, pues, es otro ejemplo, entonces. Pero básicamente tenemos los datos. No sabemos de qué están hablando en este ejercicio. Podría ser cantidad de vehículos en otra encuesta que se hizo. Cantidad de hijos que tiene una familia, ¿verdad?, un matrimonio. Podría ser muchas cosas. Pero me están dando el dato. Así que tenemos que los datos son cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y la probabilidad de que eso ocurra. Tenemos cero punto diecinueve, cero punto treinta y uno, cero punto treinta y cinco, cero punto uno y cero punto cero cinco. La suma de esas probabilidades siempre nos tiene que dar uno. O sea, que usted puede verificar, ¿verdad?, que todo está bien, porque la suma nos tiene que dar uno. Bueno, recuerde que de esto va a haber una prueba corta, un quiz. Y uno de los ejercicios es que falta un valor de las px, ¿verdad?, de las probabilidades. Y como usted sabe que tiene que dar uno, pues usted sencillamente busca el valor que falta para que el total de uno. Bien, porque la probabilidad siempre tiene que ser uno. Ahora, estas cuatro columnas que tenemos por aquí, p multiplicado, que diga, x multiplicado por p de x, x menos mu, x menos mu al cuadrado, y p por x menos mu al cuadrado. Esas cuatro columnas van a estar vacías. Esas son las que usted tiene que llenar en el ejercicio. Bien, y entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillamente para llenar la primera columna, usted va a empezar una columna a la vez. Para llenar la primera columna es multiplicar, como dice aquí, x por p de x. Pues mira, cero por cero punto diecinueve. Eso da cero. Usted lo multiplica y ya. Uno por cero punto treinta y uno. Cero punto treinta y uno. Dos por cero punto treinta y cinco. Cero punto siete. Cero punto setenta. Tres por cero punto uno. Cero punto tres. Y cuatro por cero punto cero cinco. Cero punto dos. Ahora, esa suma de esa columna, ¿ven? Lo sumamos. Y esa suma es el promedio. Así que. Ese va a ser el promedio. ¿Qué pasa? Es que tengo un lápizito aquí. No me está funcionando. Vamos a ver qué pasó con el lápiz. No quiere funcionar. Ahí. Bien. Ese valor que da ahí, que es la suma de toda esa columna, va a ser lo que es el promedio, que es la u, la mu. Bien. Ahora, para la segunda columna es importante haber encontrado el promedio, porque ahora usted va a coger y le va a restar a la X, le va a restar el promedio. Así que tenemos cero menos 1.51, pues me da negativo 1.51. Así que van a haber valores negativos. Así que cuidado con los números negativos. Uno menos 1.51 me da negativo 0.51. 2 menos 1.51 me da 0.49. Y así sucesivamente. Bien. Así que esta columna de aquí sencillamente es restar. ¿Ok? Es restar. Hay que hacer una resta. Ahora, la próxima columna es el valor que encontramos aquí, el negativo 1.51, multiplicarlo por el mismo o elevarlo al cuadrado. Bien. Así que sería negativo 1.51 por negativo 1.51. También se puede utilizar un botón, ¿verdad? Que es al cuadrado. No sé si se ve por ahí. Pero, sencillamente multiplicarlo por el mismo. Se puede utilizar de nuevo el botón al cuadrado, que es el que tiene un 2 pequeño, ¿verdad? Y lo vamos a ver también ahorita en la calculadora, que voy a ir a hacer algunos ejercicios para que vean cómo se hace en la calculadora. Pero básicamente esto aquí es, miren. Bien, usted suma esto, llegamos a que es 1.51, empieza a restar 0 menos 1.51, 1 menos 1.51, llenamos esta. Multiplicamos ese número por el mismo. ¿Qué pasa? Negativo por negativo siempre va a dar positivo, así que esta columna siempre va a ser positiva. Y una vez usted encuentra esta columna, ahora lo que va a hacer es que va a multiplicar, ¿bien? Va a multiplicar la probabilidad que le dio aquí, ¿verdad? Este 0.19 por 2.02801. O sea, 0.19 por 2.2801. Multiplica eso y ese es el resultado que va a ir, ¿bien? 0.31 por ¿quién? Por 0.2601. Y usted da esto. Y así sigue multiplicando 0.35 por 0.2401. 0.1 por 2.2201. Y ahí encontramos esta última columna, ¿bien? Así que es un proceso tedioso, es largo, se ponen muchos números decimales, ¿verdad? Para poder tener más exactitud, pero es sencillo y es de nuevo con calculadora. Así que una vez terminan de encontrar esta columna, la sumamos y ese resultado viene siendo nuestra varianza. Varianza, ¿bien? Nuestra varianza que es sigma. Ahora, una vez encontramos nuestra varianza, le sacamos la raíz cuadrada. Usted le saca la raíz cuadrada. De nuevo, eso es un botón en la calculadora que es como una casita así, la raíz cuadrada. Así. Mírenlo ahí. Busca la raíz cuadrada de 1.1299 y le da 1.06. Y esa es la desviación estándar, ¿bien? Entonces, el promedio, como habíamos visto, esto de promedio, varianza y desviación estándar lo vimos en la estadística 1. Así que son conceptos que ya conocemos. El promedio, ¿verdad? Lo que hace es como dice la palabra promedio, la lleva al medio todos los datos. Esto, por ejemplo, en un examen puede haber gente que sacó 100, 90, hay gente que sacó 50, 70. Y podemos decir que el grupo en promedio sacó 80, ¿verdad? Llevamos como que nivelamos las cosas. Es ver cómo se comporta un conjunto, ¿verdad? Tú no puedes sacar el promedio de una persona, a menos que vaya a buscar el promedio de la clase, ¿verdad? Cuando usted va a sacar la nota que usted tiene, usted suma todas las notas. Usted dice, en el primer examen salí súper bien. En el segundo no salí muy bien, pero en promedio salí de tal forma, ¿ves? Promedio. Y lo que es la varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión. Son unos números que me dicen cuán dispersos están los datos, ¿bien? Y es respecto al promedio. O sea, ¿cuán dispersos están los datos respecto al promedio? O sea, ¿cuántos se alejan de ese medio? Ahora tenemos aquí otro ejercicio. ¿Dónde está? Un momentito, vamos por aquí. Se fue, se fue la cámara, se fue la cámara. El equipo que tengo aquí se me va y no me doy cuenta. Bien, pues seguimos. Vamos a ver que esto está. Bien, ahí, de nuevo, llegamos. Con esto difícil. Bien. Ok, estamos aquí de nuevo. Ok, quiero, quiero, quiero verme ahí. Bien, ahí estamos, ahí estamos. Ok, pues habíamos visto, ¿verdad? Este ejercicio lo vimos completo. Vimos que es una tabla esteriosa, pero no es una cosa, ¿verdad? Ultra difícil. Ahora tenemos aquí otro ejercicio. De nuevo, usted puede escribir este. Puede escribirlo, tenerlo ahí y ver cómo se hicieron las cosas. Y ahora quiero que usted haga este. Bien, inténtelo. Dice aquí, se realizó una encuesta a 20 matrimonios sobre la cantidad de hijos que tiene. Estos son los resultados, ¿verdad? Tenemos que hay matrimonios con cero hijos, con un hijo, con dos hijos, con tres hijos. Vemos que lo más que hay, lo más que abunda, la probabilidad mayor es de un hijo, que es de un 40%. Matrimonios sin hijos, tenemos un 25%, con dos hijos, un 20% y con tres hijos, un 15% por un total de un 100%. Recuerde que eso está en decimal y el total debería ser uno. Ya ahí están las contestaciones de que el promedio es 1.25, que la desviación estándar es 0.9875, que diga la varianza, y que la desviación estándar es 0.9937. Ahora, vayan llenando la tablita. De nuevo, usted le da pausa al video ahora y trate de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace aquí? En la primera columna es multiplicar sencillamente 0 por 0.25, 1 por 0.40, 2 por 0.20 y 3 por 0.15. ¿Bien? Eso es todo. Eso es todo. Así que inténtelo. Le da pausa, lo intenta. Recuerde que si lo deja en play, yo voy a seguir poniendo las contestaciones y entonces usted, ¿verdad? Lo importante de hacer el interactivo es que usted le dé pausa y lo intente. Le da play y ve si lo hizo bien. Si lo hizo mal, le da pausa de nuevo y arregla. ¿Estamos? Esa es la dinámica. Bien, pues entonces voy a seguir. Así que si no le ha dado pausa, dele pausa. Pues entonces, nuestra primera columna, 0 por 0.25, 0. 1 por 0.40, 0.40. 2 por 0.20, 0.40. Y 3 por 0.15, 0.45. Lo sumamos y nos da 1.25, que es el promedio, la mu. Ahora restamos, recuerden que ahora restamos la X menos 1.25. O sea, 0 menos 1.25, 1 menos 1.25 o 2 menos 1.25. Y ahí están las contestaciones. Esa es la única columna que vamos a tener con números negativos. Todas las demás van a ser números positivos. Ahora, la próxima columna es multiplicarlo por el mismo. Negativo 1.25 por negativo 1.25. Negativo 0.25 por negativo 0.25. Bien, y nos da eso que está por aquí. Y por último, multiplicamos esta columna, esta columna por esta columna. Bien, no, por esa no. Esta columna por esta columna. Bien, multiplicamos esas dos columnas. Y nos da eso que está ahí. Lo sumamos y de ahí sale el 0.9875. Sacamos la raíz cuadrada de eso y encontramos entonces nuestra desviación estándar. ¿Ok? Así que deben haberlo escrito, deben haberlo intentado. Si no lo intentaron, por lo menos escríbanlo para que lo tengan ahí. Aquí están los pasos. Paso a paso lo que se hace. Bien, así que si usted es de los que le gusta tener las cosas paso por paso, aquí está paso por paso. Usted le da pausa y copia los pasos. Recuerde que usted va a su propio ritmo viendo el video. Por eso es que es bien importante que usted trate de ver los videos antes. ¿Verdad? Para que tenga tiempo. ¿Bien? Y no se sienta presionado de que, bien, ya tengo tanto tiempo. ¿Ok? Y aquí hay otro ejercicio. Esto básicamente en esta unidad. Uno, vamos a estar trabajando dos cositas nada más. O sea, que son tediosos y nos toma tiempo. Porque esta tablita completarla toma tiempo. Hay que hacerlo con calma para un... Algo que multipliquemos más en la calculadora nos daña todo el ejercicio. Así que es bien importante que usted lo haga con calma. Y que hasta los revise, ¿verdad? De ser necesario. Esto... Pues entonces, de nuevo le dan pausa. Y lo hacen. Pausa y lo hacen. Yo voy a seguir ahora. Así que vamos a poner las contestaciones. De nuevo, ¿qué hacemos? Primero, multiplicar 0 por 0.15. 1 por 1 por 0.52. 2 por 0.26. 3 por 0.07. Lo sumamos. Esa va a ser nuestra media. Nuestro promedio. Nuestra mu. Entonces, restamos. Esa mu es importante encontrarla bien. Porque de ahí depende todo lo demás. Restamos. Elevamos al cuadrado. Volvemos a multiplicar. Sumamos. Y sacamos la raíz cuadrada. Bien. Que le voy a poner las contestaciones. Por ahí. Cuando multiplicamos. Nos debe dar esta tablita que está aquí. Cuando restamos. Nos debe dar esto que está por aquí. Elevamos al cuadrado. Y multiplicamos. Ahí está nuestra varianza. Le sacamos la raíz cuadrada. Y eso es lo que obtenemos. Bien. Si yo quisiera esto. Explicar. ¿Verdad? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es esto? La relación que tienen esas tres. Esto. Medidas. Esos tres valores que encontramos. Pues mira. Tenemos que la. El promedio. El promedio de 1.25. Quiere decir que aquí. Las personas. En promedio van. Una. O un chispito más. De veces. En la semana. Al restaurante. Porque 1.25. Quiere decir que van una. Dos. ¿Verdad? El 1.25. Está lejos de dos. O sea. Que en promedio. Podemos decir que las personas. De 100 personas encuestadas. En promedio. La. La gente va. Una vez a la semana. Un poquito más. Si acaso. Y la varianza. Y la desviación estándar. Lo que nos dice. Es cuánto se aleja. Esa. Esos valores. De ese promedio. Que es 1.25. Que si yo le sumo. A 1.25. El. 0.79. Llega. A un poquito más de dos. O sea. Que podemos ver. Que los datos varían. De una. A dos. A tres. A cuatro veces por semana. O sea. Que varía. De una en una. Bien. O de. O de. Punto. 80. En punto 80. A punto 79. En punto 79. ¿Verdad? Esto. Si queremos. Como que hace una generalización. Y sencillamente. Lo que uno hace. Es que. Identifica los tres valores. Que encontramos. Y pues. Hace una. Un análisis. ¿Verdad? De. De. Que. Lo que significa eso para usted. Pues que. En promedio. Poco más de una. Vez a la semana. Y que. Los datos. ¿Verdad? Las personas. Se distancian una de otra. Por. Menos de uno. ¿Verdad? Porque tengo ahí. Que es 0.79. Ahora. Yo le recomiendo. Que en este momento. Usted le dé pausa. Al video. Voy a quitar la presentación. Un momento. Y usted se dirija. A. Vamos a ver por aquí. Esto. Rápidamente. A. Vamos a ir a la calculadora. Miren la calculadora. Por aquí. De nuevo. Se fue. Se fue mi cámara. No sé qué le está pasando aquí. Ahí estoy yo. De nuevo. La cámara. La cámara. Como que. Me tiene miedo. Se quiere. Se está yendo mucho. Bien. Pues entonces. Esta es la calculadora. Estábamos diciendo. Lo del. Al cuadrado. Sería este botoncito de aquí. ¿Ven? Por ejemplo. Si yo quisiera. El. 1.25 al cuadrado. Pues yo escribo. 1.25. Y le doy aquí. A este botón. ¿Ven? Y eso al cuadrado. Le damos igual. Y ya está. ¿Ven? Cuando usted quiere la raíz cuadrada. Pues entonces. Vamos aquí. Le damos a este botón. 5. Y le digo. O sea. Que ya vieron ahí. Cómo sacamos. ¿Verdad? Cómo elevamos al cuadrado. Y cómo sacamos la raíz cuadrada. Esa calculadora. Vamos a estar utilizándola. En el próximo tema. La vamos a usar mucho más. Porque vienen unas fórmulas. Que son media. No complicadas. Sino que. Hay que utilizar una calculadora. Para poder hacerlo. Bien. Les recuerdo. Que aquí. En el Moodle. La calculadora. Esa que les dije. Usted la puede encontrar. Por aquí. Mírenla aquí. La calculadora. Aquí está. Por aquí. Es por donde nos reunimos. Para aclarar las dudas. Bien. Y entonces. Aquí está. La asignación número uno. La asignación número dos. Y la. Y el quiz. Yo lo que les recomiendo. Es que. Ahora. Usted detenga el video. Y haga la asignación uno. Porque lo que yo acabo de explicar. Es sobre la asignación. Es sobre la asignación uno. El quiz. Tiene de las dos cosas. Está. Está mezclado. Por lo tanto. Usted ahora. Lo que yo acabo de explicar. En este video. Usted puede hacer la asignación uno. O sea. Que le da pausa. Va. Abre la asignación. La hace. Y ya la tiene. Luego de que haga eso. Vuelve. Le da play al video. Y sigue viendo el video. Para ver. La actividad dos. Bien. Se sigue yendo la cámara. Yo no sé. Parece que. Tranquila cámara. Bien. Pues entonces. Ahí tenemos. Vimos. Moodle. Donde están las asignaciones. La primera asignación. Vamos a verla por aquí. Es lo que nosotros hicimos. Aquí está. Está la tabla. Más la quita. Se va. Que toma tiempo. Tiene muchos más valores. Pero es la misma idea. Usted va aquí. A multiplicar estos dos. Lo suma. Encuentra el promedio. Lo resta. Encuentra esta columna. Lo eleva al cuadrado. Encuentra esta columna. Multiplica esta. Por esta. Esta de aquí. Por esta de aquí. La segunda por la cuarta. Encuentra esta columna. Lo suma. Encuentra la varianza. Le saca la raíz cuadrada. Y encuentra la desviación estándar. Bien. Y eso es todo lo que hay que hacer. Luego dice que. ¿Cuál es tu juicio sobre el promedio? La desviación estándar. Y la varianza. Lo que usted hace es que menciona. ¿Quién es cada quién? ¿Verdad? Lo que significa el promedio. Según los datos que están ahí. ¿Verdad? Que los datos son. ¿De qué se trata este? La cantidad de teléfono. Que usted dice. Mira. En promedio. En cada hogar. Hay X cantidad de teléfono. Que es el promedio. Y la diferencia entre una familia y otra. Es de tanto. ¿Verdad? Que eso sería la desviación estándar. ¿Ok? Así que básicamente. Eso es lo que tenemos. ¿Verdad? En nuestra. Primera. Tarea. Una vez termine la tarea. De nuevo. Usted también puede. Si quiere ver el video completo. Y después vaya a hacer las dos asignaciones. Corrida. Y el quiz. Pero. ¿Verdad? Les recomiendo. ¿Verdad? Que detenga ahora el video. Y haga la primera. La primera asignación. Pero vamos a continuar entonces. Recuerde que. Usted le debe haber dado pausa. Y ahora. Quiere decir que ya usted hizo la asignación 1. Y volvió a darle play al video. Y me está escuchando hablar. Bien. Y entonces vamos a comenzar con la distribución binomial. Distribución binomial. Y como dice por ahí. Una distribución binomial. Es una distribución de probabilidad discreta. Que describe el número de éxito. A realizar en experimentos independientes entre sí. En la estadística 1. Vimos. Esto. La probabilidad. De eventos sencillos. Aquí vamos a estar viendo entonces. Cómo esa distribución binomial. Nos permite. ¿Verdad? Tener más claro. La posibilidad. De que algo ocurra. Dejándonos llevar. Por un proceso. ¿Verdad? La probabilidad de éxito. Y la probabilidad de fracaso. ¿Verdad? Entonces. Ya no es una probabilidad. Tan sencilla. Sino que es una probabilidad. Mucho más. Discreta. En la cual nos da. Ese. Ese. Ese valor. Más. ¿Cómo podría decir? Más. Más preciso. Entonces. Existe una gran diversidad. De experimentos. O sucesos. Que pueden ser. Caracterizados. Bajo esta distribución. De probabilidad. Imaginemos. El lanzamiento. De una moneda. En el que. En el que definimos. Que el suceso. Cara. Como éxito. Si lanzamos. Cinco veces la moneda. Y contamos los éxitos. Sacar cara. Que obtenemos. Nuestra distribución. De probabilidad. Se ajustaría. A una distribución binomial. Entonces. Aquí es importante. Tener claro. Que siempre. Algo va a ser éxito. Algo va a ser fracaso. ¿Verdad? Si para mí. Un éxito. Es que salga cara. Pues entonces. Que salga cru. Es un fracaso. ¿Verdad? Cuando usted. Está jugando. No sé si ustedes. Han visto los juegos. De fútbol americanos. Que deciden tirar una moneda. Para decidir. Quién escoge. Si recibe. ¿Verdad? Si empiezan en la defensa. O empiezan en la ofensiva. Entonces. Pues si yo escojo cara. Y sale cru. Pues no tuve éxito. Tuve fracaso. ¿Ok? Pues básicamente. Eso va a ser. Lo que va a ser. Lo que va a estar sucediendo aquí. Vamos a tener. Esto. Éxito. Y fracaso. Bien. Vamos a estar trabajando. Con. La fórmula. De combinaciones. Que también trabajamos. En la estadística 1. Pero la vamos a repasar. Por si. ¿Verdad? Alguien no la recuerda. Entonces. Bien importante. Esto. Si lo deben copiar. Deben darle pausa. Y copiar. Y nos dice. Que esta es la fórmula. De probabilidad binomial. Cuando ocurren. N repeticiones. Independiente. De un ensayo. O sea. Cuando va a suceder algo. Y van a ocurrir. N cantidades. Se dice. Que se va a lanzar la moneda. Ocho veces. O por ejemplo. Se tiene. Se está haciendo. Un experimento. De un medicamento. Experimental. ¿Verdad? Esto. Digamos. Contra el COVID. Y. Se escogen 12 personas. Para hacer. ¿Verdad? El experimento. Pues tenemos entonces. Que. La cantidad de. De repeticiones. Sería la cantidad. De personas. Que tenemos. Para nuestro experimento. Que son 12. Y se le va a estar dando. Un medicamento. Para ver. Cuán efectivo es. En una persona. O en otra. ¿Verdad? Entonces. Tenemos que. Si tiene resultados positivos. Para nosotros. Que funcione. Pues es un éxito. Que no funcione. Es un fracaso. Pero yo sé. Con esos 12. Se hace todo un estudio. Después se puede tomar. Predicciones. De cómo va a funcionar. Con las demás personas. ¿Verdad? Dejándonos llevar. Por ese estudio. Y podemos decir. Que entonces. La probabilidad de éxito. Es de. X cantidad. Cuando son. Tal cantidad. De personas. ¿Verdad? En 100 personas. La probabilidad de éxito. Es del 40%. Del 80%. Es como. Ahora mismo. Que usted sabe. Que muchas veces. Cuando hablan de la vacuna. Se dice. Que es un 90% efectiva. Lo que se hizo. Fue esto. Una distribución. De probabilidad binomial. Bien. Y entonces. En esta fórmula. En esta fórmula. Vamos a ver. Que C. Es una combinación. Esa C. Es la combinación. Que la trabajamos de nuevo. En la estadística 1. Y para la cual va a haber. Una fórmula. Esto. Pero. P. Va a ser la probabilidad. De éxito. Mientras que. Q. Va a ser la probabilidad. De fracaso. X. Es. La cantidad. De éxito. Que yo quiero. Que ocurran. Y. N. Menos X. Sería la cantidad. De. De fracaso. ¿Verdad? Porque. Si yo quiero. Que ahí. Van a haber. 12 personas. Y yo digo. Pues yo quiero. Que 8. Tengan buenos resultados. Pues entonces. Tengo 8. Pues cuántos. No van a tener. Buenos resultados. 4. Entonces tengo. 8. 4. Bien. Y eso va a ser. Esto. Lo que vamos a estar. Trabajando. Mientras que. N. Es la cantidad. De ensayos. Completos. Y entonces. Tenemos aquí. El ejemplo. Digamos que. Es importante. Que cubren. El ejemplo. También. Que quiero. Determinar. La probabilidad. Exacta. De obtener. 3 caras. En 5 lazamientos. Quiere decir. Que N. Que es la cantidad. De experimentos. 5. Así que usted tiene que ir sacando los datos. En algunos ejercicios se le da. En algunos no. Entonces. Si le está diciendo. Que yo quiero 3. Cara. En 5 lanzamientos. Pues yo tengo que N. Es 5. Mientras que. X. Que son lo. Lo que yo quiero. Los éxitos. Son 3. Bien. Y. Y esto. Pues tendría. Esto. Esto. N menos X. Que sería. 5 menos 3. Que son los que serían los fracasos. Entonces. La probabilidad de éxito. ¿Cuál es el éxito que yo quiero? Que salga cara. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? Pues sabemos que. En cara o cruz. Lo que hay en un 50%. Se puede escribir en decimal o en fracción. Aquí lo escribimos en fracción. Tenemos que entonces. La probabilidad de. La probabilidad P. De éxito. Es un medio. Y la probabilidad Q. De fracaso. Es un medio también. Porque siempre le había dicho. Que la probabilidad de un 100%. Quiere decir. Que si hay un 50% de éxito. Pues queda un 50% de fracaso. Si yo le dijera que el éxito es de un 80%. Pues hay un 80% de éxito. ¿Y cuánto va a haber de fracaso? Un 20%. Siempre hay que completar el 100. Entonces. Tenemos ahí. Una combinación. 5, 3. Multiplicado. Esa combinación 5, 3. Vamos a ver cuál es la fórmula de combinaciones. Para el que no se acuerde. Nos da que la combinación 5, 3. Es 10. ¿Pero de dónde sale ese 10? Pues lo vamos a ver ya mismo. En esta calculadora. Hay un botoncito. Que calcula eso bien fácil. No recuerda en la otra. Vamos a ver ahorita en la otra. Si el botoncito está. Tenemos un medio elevado a la 3. Eso es lo mismo que un medio por un medio por un medio. Que es un octavo. Un medio elevado a la 2. Un medio por un medio. Que es un cuarto. Y ahora multiplicamos 10 por un octavo. Por un cuarto. Y nos da 5 dieciséis agos. Que eso de nuevo se puede convertir en decimal. 5 dieciséis agos. Y sería 31.25%. Bien el por ciento. Así que copien eso y lo tienen por ahí. Ahora tenemos. Miren este ejemplo. Una pareja. Imagínense que el ejercicio solamente le está dando esa oración de arriba. Esto de abajo. Los pasos no están. Una pareja está planificando tener 5 hijos. Determina la probabilidad de que tengan 4. De los 5 hijos. 4 sean niñas. Supongamos que. ¿Verdad? La probabilidad de tener niños o niñas. Es igualmente probable. O sea. 50 a 50. Pues que tenemos. Que la cantidad de ensayo. La cantidad de hijos es 5. La cantidad de éxito. Que en este caso es tener niñas. Es 4. O sea. Así que la probabilidad de éxito. Que es de tener niñas. Es del 50%. Y la probabilidad de fracaso. Que es de no tener niñas. Es del 50%. Una vez tenemos eso. Esa variable. Ahora sí se puede sustituir. Y por aquí está. La fórmula de combinación. La fórmula. La fórmula de combinación. Está dada. Por. N factorial. Sobre. X factorial. Paréntesis. N menos X. Factorial. Factorial. Es un número. Que sencillamente se multiplica. Desde él. Hasta el 1. Por ejemplo. Si yo tengo 5 factorial. 5 factorial. Es 5 por 4. Por 3. Por 2. Por 1. Bien. Ahora. Vemos aquí. Que yo puedo escribir. 5 factorial. Como 5 por 4 factorial. Lo dejo ahí. Porque 4 factorial. Es 4 por 3. Por 2. ¿Verdad? Y como aquí hay un 4 factorial. Yo puedo tachar este 4 factorial. Con este 4 factorial. ¿Y qué me quedó? El 5. Sin factorial. Porque ya el factorial se fue. Y el 1 factorial. Es lo mismo que 1. Y 5 entre 1. Me da 5. Bien. Ahora. Una vez conozco que esa combinación me da 5. Sustituyo. La combinación por un 5. El 0.5 a la 4. Pues usted multiplica 0.5 a la 4. Y eso le da 0.0625. El 0.5 a la 1. ¿Por qué a la 1? Pues porque tengo N. Que eran 5. 5 hijos. Menos 4 éxitos. ¿Qué me queda? 1. Pues sí. 0.5 a la 1. Eso me da 0.5. Y ahora multiplico esos 3 numeritos. 5 por 0.0625. Por 0.5. Y me da 0.15625. Que si le rodamos el punto para convertirlo en decimal. O multiplicamos por 100. Nos da que es un 15.6%. Bien. Esa es la probabilidad de que de los 5 hijos. 4 sean niñas. Ahora vamos a ver. Este ejercicio. En la calculadora. Para que vean cómo usar la calculadora. Vamos a ver. Vamos saliendo de aquí. Vamos a la calculadora. Vamos. Estamos aquí. Vamos a ver. Tenemos el botón de combinaciones. Mira el botón de combinaciones aquí. Mira el botón de combinaciones aquí. Así que está. Este es el botón de combinaciones. Pues mira. Escribimos. Vamos a ver cómo funciona. Ahí está. Escribimos entonces que es 5.4. 5.4. Y cejamos. Y ya te llegamos igual. Y nos da que es 5. ¿Ven? Así que ya vieron cómo tenemos el 5. Y escriben el 5. Luego. Tenemos el. Ponemos un paréntesis. 0.5. Y lo elevamos. El botón de elevar sería este de aquí. Lo elevamos a la 4. ¿Ven? Y le damos igual. Y nos da el 0.0625. Tenemos entonces. Que si lo tenemos en fracción. Mira. Usted escribe así. 1 dividido entre 2. ¿Ven? Y lo elevamos. A la 1. Y eso nos da. Un medio. 0.5. Ahora usted va por aquí. Escribe. 5. Por. 0. 0.625. 0.625. Por. 0.5. Y nos da entonces el. 0.15625. Y ahí mismo usted le da. Mira. Por 100. Para que no tenga que mover el punto usted. Por 100. Y le da el. 15. 0.625. Bien. Así que vimos. ¿Verdad? Cómo se utiliza la calculadora. Para resolver. Este tipo. De ejercicio. Así que vemos que no es. Nada. Realmente difícil. Ok. Pues vamos a continuar. Pues ya. Yo creo que eso era. Ah. Aquí hay una práctica. Bien. Pues entonces. Practiquen este ejercicio. Ahora dice. Determina la probabilidad. De que una familia. Con tres hijos. Tenga exactamente dos niños. Suponiendo que los niños. Son 60% de probabilidad. Y la niña. 40% de probabilidad. O sea. Que aquí cambió. Aquí tenemos que el éxito. Porque lo que estamos buscando. Es que tengan exactamente dos niños. O sea. Que aquí. Se considera éxito. Los niños. Pues entonces. Tenemos que. La probabilidad de éxito. Es 0.6. Y la probabilidad de fracaso. Es 0.4. Ok. Así que. Dele pausa. Inténtelo. Una vez usted le dé play. Vamos a comenzar a discutirlo. ¿Verdad? Voy a ponerle las contestaciones. O sea. Que usted. Dele pausa. Inténtelo. Cópielo. Inténtelo. Y entonces le da play. Para que vea la contestación. Si no le da pausa. Va a ver que yo voy a seguir hablando. Y va a ver la contestación. Si usted va a hacerlo. Así que inténtelo primero. Voy ahora. A poner la contestación. Así que. Espero que lo hayan hecho. Y se corrigen. Y si usted tiene. Se queda con dudas. Yo no sé qué fue lo que hice mal. Le puede dar para atrás el video. Volverlo a ver. Todavía tengo dudas. Pues sabe que para eso. Tenemos las reuniones. En vivo. En el salón virtual. ¿Verdad? Así que. No se preocupe. Usted. Anota sus dudas. En la libreta. Y me las puede ir escribiendo. Antes de la clase. No tiene que esperar. A la hora de la clase. Específicamente. Me puede enviar mensaje. Ya sea por el email. O en Moodle. Me envía mensaje. Para ya yo ir. ¿Verdad? Preparándole esa explicación. Y se nos haga más fácil. Pues miren. Aquí tenemos. La combinación sería. 3, 2. Tenemos 3 hijos. Quiero 2 niños. El éxito es 0.6. El fracaso es 0.4. Yo quiero 2. Y son 3. Pues 3 menos 2. 1. Multiplicamos todo eso. Y nos sale que es un 43.2%. Así que mire. A ver si usted lo hizo bien. Si no. De nuevo. Me escribe. Y trabajamos. ¿Verdad? Para que usted pueda comprender. Todo eso. La combinación. Mirenla ahí. De ahí salió el 3. Pero saben que les enseñé en la calculadora. Cómo hacerlo. Sin tener que hacer todo ese proceso. Ahí están las fórmulas que estuvimos trabajando. La fórmula. ¿Verdad? De la probabilidad binomial. La fórmula de combinación. Tenemos por aquí. Esa fórmula de probabilidad. Esa. No. Esa no. Esa yo creo que es la. Esa es la de Poisson. Pero no la vamos a estar trabajando. Así que. Tenemos entonces ahí la fórmula de promedio. Con las tablitas. La varianza y la desviación estándar. Recordándole que en la tabla tenemos que completar. Estas cuatro columnas que están aquí. Bien. Pues entonces. De ahí. Usted entonces le da pausa. Bueno. Ya. Ya el video terminó. Bueno. No ha terminado. Porque siga aquí. Usted le da pausa. Y va a la asignación número 2. En la asignación número 2. Como puede ver. Tiene varios ejemplos. La asignación número 2. Empieza con dos ejemplos. O sea. Que usted ve que son tres páginas. Pero de las tres páginas. Son dos ejemplos. Y solamente un ejercicio. Y entonces. Lo que le va explicando. Es lo que ya vimos. ¿Verdad? Esto. Lo que es la distribución binomial. La fórmula. Lo que quiere decir cada letra. Le da. Entonces. Por aquí. Le dice un ejemplo. Un profesor ha encontrado. Que la probabilidad. De que los estudiantes. Lleguen tarde a su clase. Es de un 20%. Se selecciona una muestra. De seis estudiantes. Aleatoriamente. ¿Cuál es la prueba? De que. Exactamente dos. Lleguen tarde. Aquí. Para que usted vea. Las cosas locas de la vida. Llegar tarde es un éxito. Porque eso es lo que se está buscando. Saber la prioridad. De que lleguen tarde. Por lo tanto. Llegar tarde. Es éxito. Por lo tanto. La P. Que es el éxito. Va a ser. 20%. Pues. Punto 20. Y fracaso. Sería punto 40. Que puede ser. Que sea llegar temprano. O no llegar. ¿Verdad? Esos son el resto. Entonces. Tenemos que había dicho que. Son seis. Se escogieron. Seis aleatoriamente. Seis estudiantes. Pues la primera es. Seis. Y que exactamente. Dos. Lleguen tarde. Pues. X es dos. Pues entonces. Se va a hacer este ejercicio. Con. Seis. Dos. Punto 20. Y punto 80. Bien. Y sencillamente. Buscamos la combinación. Seis dos. Y tenemos por aquí. Entonces. Que la combinación. Seis dos. Nos da 15. Tenemos el punto dos. Al lado. ¿Verdad? Porque es el 20%. Y queremos dos. Y. Los otros son cuatro. De que. De que fracasen. ¿Verdad? De que no lleguen tarde. Tenemos el punto dos a la dos. Y el punto ocho a la cuatro. Buscamos esto. Es punto quince. Punto dos a la dos. Eso es cero punto cuatro. Punto ocho a la cuatro. Es cero punto cuarenta noventa y seis. Multiplicamos los tres números. Nos da veinticuatro. Cero punto veinticuatro. Cinco siete seis. Y lo redondearon ahí. A cero punto veinticinco. Que quiere decir. Que es un veinticinco por ciento. O sea. Que hay la probabilidad. De que dos estudiantes lleguen tarde. Es de un veinticinco por ciento. Bien. Ahora. Lo otro era. De que ninguno llegue tarde. Cero. ¿Verdad? Que cero lleguen tarde. Pues entonces aquí. Tenemos que ahora. La cantidad de estudiantes. Que queremos que lleguen tarde. Es cero. Entonces. Se hace la combinación. Seis cero. Eso da uno. Tenemos punto dos a la cero. Eso da uno. Cero punto ocho a la seis. Porque sería seis menos cero. Que ninguno llegue tarde. Eso nos da a punto veintiséis. Veintiuno cuarenta y cuatro. Se multiplica todo eso. Da eso. Se redondea. Y tenemos que la probabilidad. De que no llegue ninguno tarde. Es de un veintiséis por ciento. Bien. Y ahí esos dos ejercicios. Fueron de ejemplo. Para que ahora usted haga. Este que está por aquí. Y este es su ejercicio. Bien. Solamente uno. Y es la segunda asignación. Recuerde que las asignaciones. Van a tener el valor de una nota. Las asignaciones de la unidad. Uno, dos y tres. Son una nota. Las asignaciones de la unidad. Cuatro, cinco y seis. Son otra nota. No, espérate. Aquí cuántas unidades son? Cinco. Pues son. En el sílabo está. En las asignaciones. Yo creo que. Son cuántas asignaciones. Son seis. Creo que son seis asignaciones. Pues la asignación. Una, dos y tres. Es una nota. Y la asignación. Cuatro, cinco y seis. Es otra nota. Bien. Luego de que hayan hecho. Las dos asignaciones. Entonces. Van a pasar por aquí. Y van a ir a la prueba. La prueba. La prueba. Está aquí el quiz. En el quiz. Son solamente cinco ejercicios. Bien. No es un quiz. Extenso. Ni tedioso. Y van a tener tres oportunidades. Para hacerlo. Lo que quiere decir. Que usted lo va a hacer a primera. Ve cuánto usted sacó. Cómo salió. Practica. Y hace la segunda. ¿Verdad? La segunda. Y lo puede hacer hasta tres veces. ¿Verdad? Y ahí están las preguntas. Lee la pregunta. Lo hace. Y ya son cinco. Cinco preguntitas nada más. Y de nuevo tiene. Esto. Tres oportunidades para hacerlo. Y eso sería todo. Ahora sí. El video termina. Ya vimos entonces. Las dos asignaciones. Vimos la prueba de cuerta. Esto. Vimos la presentación. Y tenemos. ¿Verdad? Nuestro video. Así que. Nada. Esto fue la unidad uno. Unidad uno. Distribuciones de probabilidad discreta. Ya saben que en la próxima. Reunión. La próxima clase. Vamos a estar trabajando con la unidad dos. La de distribución normal. Estándar. Bien. Así que nada. Espero que se encuentren bien. Espero que hayan entendido. Comprendido todo. Y recuerden que de tener cualquier duda. Me escriben al email. O me escriben por Moodle. Y esto. En la reunión. En vivo. Por el salón virtual. Pues aclaramos todas las dudas. Pues nada. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Nos veremos entonces. Bye.